Tú sabes que aquí, aunque no se hizo público, claramente cómo fueron los pactos que pasaron con la ley de partidos, aquí se hizo un pacto, esto es la clase política. Lo que pasa es que no somos tan transparentes para presentar una mesa claramente y decirle a la nación que vamos a votar por este proyecto de ley para salvar el sistema de partidos. No, de un día para otro, de una noche agarraron dos, tres arruinaron y pasaron la ley de partidos para ahí mismo. Eso trajo consigo muchísimas decisiones alternativas también que hemos estado viendo en los últimos días. Eso viene de saber que solo los que estamos involucrados comprendemos algunas de esas acciones. Y entendemos una cosa, pero eso va en deprimento de la imagen de la política y de los políticos. Porque los que están desagraditados son los políticos y han desagraditado en consecuencia la política. La política la percibimos de mala y todo el mundo está vinculado a la política. Y hoy tienen una generación que está alejada y renuente a inscribirse en un partido político. Yo te decía que los partidos han perdido hegemonía. Y de hecho, casi un 70% de la población, a veces un poco más, no creen partidos políticos. Inclusive cuando hay un debate nacional, tú no ves que consultan a los partidos políticos. ¿Quiénes son los que opinan? El sector empresarial, la Finjus, por ejemplo, te habla la iglesia. Inclusive la iglesia fue quien más dura habló en el Museo de la Ciencias de Palabras. Y de ahí adelante viene un debate interesante entre la iglesia y el sector del gobierno. Entonces, inclusive la real oposición se ve muchas veces en esos grupos, en esos sectores y en los partidos políticos. Por eso mucha gente reclama que dónde está la oposición porque no entiende cuál es el papel que se está jugando. Y es la misma confusión que hay por la falta de transparencia de las acciones mismas políticas y las decisiones políticas que se tienen que tomar. ¡Suscríbete al canal!